Fabi 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 Maes esperen a mi señal para empezar porfa Fabi Fabi Maes, ustedes le desactivaron algo el micrófono? Si Porque no veo que esto se mueva maes Bueno a ver A ver, ahí hay nuctu, 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 ok, diga usted algo Eh, es... ¿Cuál es? Es este, ok, ok Si, 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 estamos bien cancionados Ok Maes, que el primero en mover el control sea yeso, porfa Que usted mueva el control primero en el character select Para, para que me queden ordenados Ok Bueno Tai, estos maes usualmente como ¿Cómo le va? Yeso, yeso es muy paciente Es muy buen snake Y si uno se desespera contra Yeso, perdió Pero Railgun Railgun Con todo y que es compa mio, no tengo, no tengo tanto matchup experience Contra el Robin Contra Robin, ni contra Robin ni contra Railgun Quien sabe como será este matchup entre ellos Porque yo creo que Robin puede no afectárselo mucho Hacer que le exploten las cosas Si, la desventaja puede ser que le cueste un poco en este macho Pero puede ser que ambos Porque snake recuperándose alto Con esos levingtons de Además con el ledge trapping de Robin también Bueno, ambos personajes tienen un ledge trapping muy La cosa es que los snake tienen mucho recuperarse alto Si Entonces tal vez ahí es donde Railgun lo puede cazar Si, el juggling de Robin es Lo puede cazar Ah bueno, va a sacar a Baylet ahorita Ah bueno, va con el Baylet No sabía que lo estaba sacando Este matchup yo creo que no debe ser a favor de Baylet No Es muy lenta No Yo creo que vamos a ver Bueno, si Yeso saca la tarea en el primer game Yo creo que vamos a ver Bueno, si le pasa lo mismo que Robin Que nadie se sabe, el matchup Pero como es DLC Por lo menos la gente llega y lo investiga las primeras semanas En cambio Robin Y ya era un nus Siempre pasó desapercibido Pero bueno, nos fuimos a Battlefield A la versión de Fire Emblem De Holy Seed Yo a Battlefield lo veo Lo veo ligeramente a favor de Snake Yo creo que esta pantalla es muy buena para Baylet También Porque los discos son muy grandes El Amper caza todas las plataformas El App Smash caza todas las plataformas Y tenemos un SD Así que no, no empezó bien No Aquí con Yeso Que por cierto voy a pasarme aquí a A ver Si, como lo esperaba Baylet está tomando mucho daño de Snake Si, es lo que le digo Que es muy lento Es muy difícil para Baylet Mover el servidor de todos los proyectiles Pero Baylet Uh, le salió Le cortó el Cypher Y yo creo que tenía el Airdus ¿Verdad? Yo creo que si No, no fue a tiempo Pero bueno, a ver si Yo creo que si Raygon juega bien Puede traer el matchup de vuelta Taya Snake está a mid-percentage Y ese kill tiene que haber golpeado a Yeso un poco Si Si Mire, ve ese upper Que le digo que en estas plataformas Es super bueno Si Más bien una penal SD de Raygon Pero bueno Ya está totalmente parejo Si, está Está even la La partida El escudo de Yeso Se está viendo pequeño Después de El neutral de Raygon Bueno Que Yeso es un jugador Que Meldy juega mucho en el escudo Si Muy bien Ese Ese neutral de Snake Y yo no sé por qué Todos los aéreos de Snake matan Todos Si Pero Si Parece que Yeso está recuperando un poquito Del golpe de ese kill A Yeso Pero Esto está aún para cualquiera Si Raygon aún con el Con el kill power de Violet No logra cerrar el stock aún 154 Y bueno Snake es muy pesado Si Ahí Ese backer casi pega El upper no lo alcanzó Ya tiene mucho daño En un porcentaje más bajo Se hubiera matado Pero ahora es que Yeso tiene un montón de rap Bueno ya no Ya no importa Eso fue riesgoso Porque si lo fallaba Le podía caer un point fuerte Si Más de un personaje Y eso Va a cerrar el juego Justo ahorita Bueno ¿Quién tiene apuesta aquí Por el counter pick a Robin? Yo No sabría decir aún Pero yo creo que sí Lo puede sacar Vamos a ver Que hace Que hace Raygon Aquí se me olvidó El start de la pelea En Smash Luigi Veamos cuál es el counter pick Tal vez Raygon Quiere un lugar más cerrado Para Aquí el reto Que tiene Yeso Es que no puede banear Solo pensando en Bailet Tiene que banear Pensando en Robin también Si Entonces le tiene que banear Por ejemplo Final Como le dije Venía Robin Se dejó de varas Si Ya salió el Robin ¿Han usado tantos upsets? Últimamente sí Me parece que fue cuarto o quinto En el último Zafarancho Segundo en el nivelado Sí Séptimo en el último Nojans Robin Raygon ahí al principio Se estaba comiendo los hechizos Hay que ver cómo los aprovecha Ya Levinson está gastada Y casi no le queda Darkfire Pero se siente mucho más cómodo Me parece ¿Quién le recuerdo? Dos ceros le gané a Faso Y dos ceros le gané a Faso Y dos ceros le gané a Faso Ok Estamos aquí recibiendo unos reportes Bueno Está parejo el match en realidad Sí Con el Team Power que tiene Snake Esto no es gran avance No sabría decir A quién le beneficia más el Stage Porque PC2 en mi opinión Es Pro Camping Y ambos personajes Tienen proyectiles ahí Yo creo que en general Estos personajes buscan Más o menos lo mismo Sí, exacto Entonces no es No es algo que vaya A definir demasiado Tal vez de algo De algo plano plano Como Final Se beneficia un poquito más Rowing Snake a veces cubre muy bien Las plataformas con su Aptil Pero bueno de nuevo problemas Cerrando el Stock Como dicen Yeso es un jugador Muy paciente Sí Entonces cuando se ve ya en peligro Juega muy tranquilo Y ahora Y a Robin le falta Ese peso que tiene Que tiene Snake Sí, Snake Snake es gordito Pero la velocidad con la que lanza Los proyectiles Robin Es mucho mejor Lo puede agobiar más Lo puede agobiar más con los proyectiles que tiene Bueno y llevamos dos minutos Y no se ha ido un Stock Ah, gracias Comentators first Sí Sí ¿Será que Yeso se jala el Upset contra el Upsetter? Ok, el dash attack Ahora Yeso tiene que jugar muy paciente Ir rackeando el daño Aprovechar esa rabia Sí Ah bueno, ni modo Es que ese Stock Lo iba a perder tarde o temprano Lo único que tenía que hacer Era jugarle asqueroso Y acumular daño Pero se le acercó demasiado Me parece Ese Arc Fire Que hace dos patch Alcanza Recorre toda Rusia Y este Ah Rowing Lo que tiene es que en una Te agarra con el Arc Fire Y te mete 50 daños Sí Es lo que pasó Lo que pasó aquí Empieza Arc Fire Oper, Oper, Oper Y parece vallo Bueno, ya al fin Respondiendo un poquito Yeso que hace rato Sí, se está recuperando No, señales de vida Y además Al menos entre estos dos juegos Hemos visto a Yeso Durar más en los Stocks Que... Que Raygun Sí, el empate de porcentaje Parece ser a favor de Yeso Sí En estos momentos Pero... De nuevo De repente Contra Rowing Te comes un Arc Un Levinsword Y... Ahí Raygun No alcanzó a ver El C4 Y este... Y en PC2 Es... Es... Es muy molesto Porque si ambos personajes Están en la plataforma En el Stage El C4 El C4 Pasa invisible Si no sabe dónde lo puso En primer lugar Sí Y en este matchup Siempre es importante Tener... No perder de vista A dónde está A dónde está el C4 Sí, hay que tener a Snake En la mira todo el tiempo En la mira todo el tiempo Se ve difícil para Raygun en estos momentos Sí, es que le ha costado muchísimo muchísimo matar Y eso es mucho mérito de Yeso me parece Sí... También es que... Como hay un solo Robin en Costa Rica O al menos de mi... De lo que yo sé También hay muy pocos Snakes Además... Bueno... Yo sí conozco varios Snakes Yo conozco a Mr. J y a Yeso Pero de ahí... No he visto más Sí hay un par más Sí hay un par más Está Lexi Pixel Y bueno 2 a 0 para... Sí 2 a 0 gana Yeso Que por cierto nunca actualicé el marcador Así que mis disculpas por eso Pero podemos ponerle aquí Bottom 5 dice él Ahora sí le creo No, aún no No, no La verdad es que es... Puro cuento Muy bien Yeso Con lo que se puede considerar Un upset de... Según el Searing por lo menos Aunque son jugadores Que yo creo que han jugado varias veces Entonces cuando se conocen Sí Muchas cosas pasan Vamos a ver qué es lo que viene ahora Spring